Mientras el recorrido de los confinantes, navegando en el reflejo de los anillos, millones de nanopartículas de un mundo a punto de desvordar los corazones llenos de la galaxia, levantando puentes aproximadas desde los confines infinitesimales de la existencia. Los nativos de la cumbia entregarazca, de los placeres terrenales, no te dejen de ser chino. Porque no hay revolución sin finanzas, no. Porque donde quiera, quiera, y quiera un. Para que quien quiera oír, que vaya, que vaya en el destino porque no pone. Y se levantan el grito, el cocino, por las paladeras y la universidad. Bienvenidos todos a este delirón de Amedraje. Ahora es el momento de visitar, de visitar con los astros. Con los astros de Mendoza. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! La riqueza de su suelo, su riqueza natural, la riqueza de su suelo, su riqueza natural. La riqueza natural. La riqueza natural, la riqueza natural. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!